Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Lodoy. Porque quiero. Bienvenidos a Lodoy porque quiero. Qué pena, ahí el retraso, la lluvia, el partido, etcétera, etcétera, etcétera. Sí o no. Antes de empezar, como siempre, invitamos a, con lo que cierra este mes, estoy aquí buscando, pero bueno, no, el día de mañana vienen los del colectivo de Unity, que es un colectivo de artistas en Envigado, donde estuvimos haciendo una charla ayer, y vienen a hacer un mural colaborativo. Vienen Juan Esteban, Sebastián y, ¿cómo se llama? Pablo Mejía. Y vienen a hacer un mural aquí, creo que van a pintar la barra, es la idea. Pero es colaborativo, la idea es que la gente traiga cosas para pintar ahí también. Bueno, y con eso cerraríamos el mes. Lamentablemente hoy se tuvo que cancelar por problemas de salud, pues el Fernando no pudo estar con nosotros, entonces tenemos el conversatorio Libro de Artista, Significación y Sentido, con Julia Andrea Cadavid, que es artista, grabadora, y Jason Andrés Cañaveral, que es ingeniero de materiales. Bueno, bienvenidos, y bueno, esto es en el marco de Vía Arte, ¿sí o no? Y ya lo dejo. Bueno, no, gracias pues a las personas que atendieron nuestro llamado, que rico que estén con nosotros. Esto entra, la agenda académica entra dentro del marco de la programación del evento Vía Arte, que hace parte pues de la formación de públicos en el arte, y nosotros ya arranca el evento el próximo 3 de agosto de hoy en 8, vamos a estar allá, todos quedan cordialmente invitados. El coctel de inauguración es a las 5 de la tarde, pero la exposición empieza a partir de las 11 de la mañana. Tenemos una programación muy nutrida, por favor síganos en las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Vía Arte Medellín, en Instagram como Vía Arte Ciudad, en Twitter como Vía Arte Ciudad, síganos si se enteran de toda la programación, que está espectacular, y bueno, los dejamos con nuestros conferenciantes. Mil gracias por atender nuestro llamado, disculpen pues empezar un poquito tarde, pero ya entendemos que la Feria La Flores arrancó hoy para Medellín con este partido, está totalmente la ciudad caotizada, entonces gracias, yo creo pues que la conferencia va a estar muy amena, y después de la conferencia esperamos que nos acompañen, porque en el cierre de la agenda tenemos un concierto programado para ustedes, ojalá que les guste todo, ahora les contamos un poco más como de la parte de nuestros conferencistas, listo. Bueno, buenas tardes, yo quisiera pronto como somos pocos, que pronto nos acercáramos un poco más y a la dinámica de la tarde, abandono ese duro, yo sé que le conviene. A ver, ¿podemos, puedo poner esas morales? Y yo te encargo el morado. No, porque es que la salga me pide. No, sí, venía un momento, ven, mira, 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 y yo te encargo el morado. Hay cuidado ahí con el... Bueno, entonces, como paso seguido, quisiéramos presentarles un poco el porqué enviarte, de alguna manera nos contactó e invitó para hacer esta charla, y es hablar qué hacemos, qué, y cómo trabajamos en el taller. Jason y yo somos docentes en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como lo acaban de mencionar, soy artista plástica y grabadora, pero adicional a eso, hice la licenciatura, lo cual, mi formación está enfocada a formar artistas. Cuando logramos constituir el taller, el taller inició solamente enfocado en la parte de producción de obra gráfica. Actualmente Jason y yo somos pareja y armamos una sociedad para constituir el taller que actualmente se llama Talante. Y Talante está enfocado en dos cosas. Primero, la parte de producción y de obra gráfica, tanto para artistas como diseñadores. Eso en cuanto a imagen corporativa, la creación de tarjetas, toda esta parte donde ellos pueden, de alguna manera, formalizar el trabajo que ellos hacen desde el diseño. Con los artistas les ofrecemos un espacio donde el artista que quiera hacer que su obra sea múltiple o que pueda llegar a más público, se puedan hacer ediciones de largos tirajes o incluso ejemplares únicos donde lo que buscan es un conocimiento, una apropiación técnica para desarrollar un trabajo en específico. Eso, claramente, se ve tanto en los libros de artistas que hacemos como en la del desarrollo de obra gráfica. La invitación hoy fue a hablar sobre libros de artista, pero les hablamos del taller para que entiendan cómo desde el taller abordamos este trabajo y cómo poco a poco venimos haciendo una labor no solo de producción, sino también pedagógica con la gente que se acerca al taller, porque lo que queremos desde ese espacio es que se multiplique todo lo que hemos venido aprendiendo en estos cuatro años. Entonces, les voy a presentar a Jason. Jason es ingeniero de materiales, venido al arte. Por amor al arte. Lo interesante de esta sociedad fue que cuando uno es artista, uno solamente se enfoca en la parte romántica del asunto. Entonces, uno consigue la idea, quiere proyectar un concepto que se formaliza de una forma X, pero pocas veces se tiene la oportunidad de... Se escucha. Escuchan bien. Yo estoy bien. ¿Y el micrófono? Mira, muchas gracias. Si quieren ponemos, no sé. Pero por ahora vamos bien. No, tranquila, tranquilo. Bueno, entonces, el poder hacer esta sociedad nos permite de alguna manera encontrar y analizar los materiales con los cuales se trabaja. Desde ahí, él tuvo un interés sobre la estructura del libro y cómo se concibe el libro, y a partir de ahí pudimos como fusionar varias cosas. La parte artística, la parte estructural y sobre todo que él se interesó en esa parte, digamoslo así, conceptual o formal del por qué hacer un libro de artista. Porque generalmente uno dice, ¡ay, tan bonito, yo lo quiero hacer! Pero pocas veces se tienen todas las bases conceptuales para que ese libro en realidad sea una obra de arte. Sí, básicamente lo que uno busca a través de la formación de ingeniería es precisamente acoplar el concepto con la formalización del concepto del trabajo, en algo que sea palpable, que sea real, que se pueda transformar en medio de expresión que nos permita formar ese puente entre el pensamiento del artista y el espectador que está analizando su obra. Es la forma de cómo unir esos dos mundos, ¿cierto? Esos dos universos que están ahí presentes y por medio del análisis, de la estructura del libro y del concepto, se puede transformar entonces en una obra y se puede, por decirlo así, enfocar esa parte técnica que muchas veces nos cuesta tanto trabajo, tanta dificultad tener a la hora de hacer un trabajo como ese. Entonces, pregunta obligada para hacer esta charla es ¿qué es un libro de artista? Ahí sí quisiéramos de pronto que nos aportaran como qué idea tienen, o si alguna vez se han hecho esta pregunta, qué diferencias conocen o saben de qué es un libro de artista. ¿Quién se anima? Ustedes tienen que preguntar. No, la verdad es que el texto es que es grato, nada más que el texto es un solo uso, lo tránsito, lo que es un libro. Lo visual. Sí, lo visual. Muy bien, lo visual, no entiende la palabra. ¿Quién más dice algo? Usted es ilustrado. ¿Qué piensa usted? Sí, pues como una de las artes puede ser como ilustrada o femenina, o sea, en las artes materiales, convertidora en una pequeña espiritualidad... No se le ocurra. Usted llegó tarde, tiene que poder decir. La queríamos aquí. Pero no se le ocurra. No, no, no regaña. Bueno. La característica muy importante del libro de artista es que tiene esa dualidad entre lo que es privado, que corresponde al artista, y lo que es público, porque entonces hay una lectura y una interpretación también del espectador, ¿cierto? Entonces hay unos contextos que hacen que el espectador enriquezca, de cierta manera, esa lectura, de acuerdo también con sus antecedentes y a la información que tiene. Eso es una de las características interesantes del libro de artista. Hay mitos con respecto a la definición de qué es un libro de artista. Yo me he encontrado en el medio personas que me han dicho, ah, y vos enseñaste el libro de artista, y yo, ah, sí, y ve, y en el mismo curso los llenas, ¿cierto? Entonces, ese llenar es cuando se lleva la idea de que el libro de artista es precisamente el libro ilustrado, ¿cierto? Ese es uno de los primeros mitos que uno se encuentra. El libro ilustrado se presenta como uno de los antecesores del libro de artista, pero va mucho más allá. No todos los libros ilustrados reciben el nombre del libro de artista. Tienen que tener unas ciertas características o cumplir con ciertos requisitos para poder que se pueda darle ese nombre del libro de artista a un libro ilustrado. Otro de los mitos que uno se encuentra son los libros, por ejemplo, que hablan sobre arte, o libros que se refieren a un artista, ¿cierto? Que son otro tipo de literatura, que son otro tipo de trabajos distintos a lo que es un libro de artista. Yo pienso que, de lo que he escuchado hasta ahora, hay una apreciación muy acertada acerca de lo que es realmente un libro de artista. Un libro de artista es precisamente una obra de arte. Y es una obra de arte no por quien la realiza, sino por el objeto que representa, por lo que es, por lo que se significa realmente como pieza expresiva, como medio de expresión. Obviamente, entonces, tendría que tener unas características, ¿cierto? Que eso lo vamos a mirar ahorita con más detalle. ¿Cuáles son esas características para poder que un objeto se encuentre dentro de esa definición de lo que es realmente un libro de artista? Eso lo analizaremos enseguida. ¿Listo? Entonces, los libros de artista tienen un contexto histórico y generalmente, o en Colombia, o lo que viven los artistas contemporáneos en este momento en el medio local, es que es algo que está de moda o tiene un áudio en particular. Pero generalmente, la gente no se percata, no se ha dado cuenta de que los libros de artista existen hace mucho tiempo. La denominación como tal de un libro de artista, más o menos, figura en 1963. Hay un artista muy reconocido que se llama Edgar Rocha, donde hace un libro que hace una referencia especial a su trabajo. Y de alguna manera, cuando tiene la obra, la plasma en un libro de artista. Y lo que hace es hacer énfasis desde ahí, que hay una producción de libros de artista. Pero si uno mira a lo largo de la historia, como fue los egipcios, la creación de la Biblia, hay muchas referencias donde a partir de hacer una lectura, no solo visual, sino gramática o textual, se puede empezar a hablar de un libro de artista. Se reconoce entonces, a partir de mediados del siglo anterior, o sea, el siglo XX, el libro de artista como género dentro de las artes visuales. O sea, como género independiente y con unas características que la diferencian de la pintura, que la diferencian de la escultura, del cine. Pero ese género también es a la vez interdisciplinar. Es decir, que compete a varias disciplinas. Se puede utilizar la pintura, el dibujo, la ilustración, el grabado, la música. También se puede involucrar de cierta manera en la elaboración o la producción de libros de artista. Entonces, es muy interesante entender que si no se cumplieran esos requisitos para que un objeto pueda llamarse libro de artista, entonces se perdería la vigencia como género. Entonces, por eso es muy importante uno analizar cuáles son esos contenidos o cuáles son esas características que lo identifican y que lo proponen realmente como género independiente. Cuando uno empieza a hablar de libros de artista, cuando uno se lo presenta a un estudiante o a un artista que quiere llevar su obra, en este medio uno siempre se hace una pregunta simple. ¿Qué es un objeto? Así como uno se pregunta qué es un libro de artista, qué es un objeto, o cómo una persona sabe que algo puede ser llamado objeto. Esa respuesta se da a partir de que uno tiene una relación con un objeto porque puede reconocerlo a través de los sentidos. Una cosa es un objeto porque la vuelo, porque la veo, porque la toco, porque la siento. Entonces, cuando yo me enfrento a un libro, yo sé que es un objeto porque hago esa lectura a través de los sentidos. Entonces, cuando yo me apropio de eso, el libro como tal, ya fue un diálogo muy particular con el espectador porque yo como artista me apropio de eso. ¿Cómo voy a construir mi libro? ¿A qué sentido le voy a apostar? ¿Cómo el lector que se enfrenta a mi libro de artista, a cuál sentido le voy a dar prelación? ¿O no todos en particular van a entrar a jugar? Y uno siempre hace otra pregunta que es inmanente en ese momento. ¿Cómo se lee un libro? ¿Cómo se lee un libro de artista? ¿O cómo se lee un libro de artista? Siempre lo vas a leer. Si tú vas a llegar solamente a ver el texto, ahí uno se cuestiona, ¿es un libro de artista? ¿Por qué está configurado solamente para ser leído? O si solo tiene ilustraciones, también ahí genera la pregunta, ¿es un libro de artista? Hay que hacer esa diferencia porque uno cae en la confusión muy fácilmente. Por ejemplo, el otro día nosotros hablando sobre la charla, caíamos en cuenta en algo. El primer libro de artista al que uno se enfrenta casi es cuando es niño y ve estos libros en pop-up, donde al niño se le obliga a sacar figuras, donde los colores salen, donde la imaginación del espectador tiene que estar en juego. Y esa imaginación tiene unos detonantes que son a partir del texto, de la imagen y de ese juego de materiales que hace la persona que construye el libro. Entonces, ahí es cuando uno empieza a hablar del libro de artista. Bueno, atendiendo al tema de esa relación que tiene uno con los objetos, que uno se relaciona con ellos a través de los sentidos. Entonces, uno podría pensarse que uno puede contar o narrar historias también a través de los sentidos, ¿cierto? Uno puede contar historias a través de olores, ¿cierto? Y si no, por ejemplo, eso va a ser uno al metro a las seis de la tarde, por ejemplo, y verá que se encuentran un montón de narraciones y un montón de cosas a través de cierto sentido, ¿cierto? Y no solamente de lo visual, por eso te decía ahorita que la lectura que se hace de un libro de artista o el elemento o el sentido al que yo apelo a la hora de comunicar, no tiene que ser siempre lo visual, ¿cierto? Entonces, también está el tacto, también está el olfato, también está el oído, ¿cierto? Entonces, yo puedo narrar historias a partir de los sentidos. Entonces, ofrece la posibilidad de combinar una gran cantidad de sistemas de comunicación y eso enriquece mucho a la hora de tener una obra, ¿cierto? Porque me ofrece una gran cantidad de posibilidades. Básicamente, lo que uno busca con la estructura del libro de artista también es reforzar el poder de las palabras a través de los sentidos, ¿cierto? No solamente de lo visual. Ese es uno de los elementos más atractivos que ofrece el poder tener un libro de artista como medio de expresión de un concepto, como representación de un concepto. También, entonces, está la posibilidad de combinar una gran cantidad de técnicas, ¿cierto? Puedo utilizar también otros sistemas de expresión como la pintura, como la escultura, por ejemplo. Los sistemas de libros que conocemos convencionalmente. Y hay una gran cantidad de posibilidades. Entonces, estamos hablando de que el libro de artista permite combinar una gran posibilidad de lenguajes y una gran posibilidad de otros sistemas de expresión, otros sistemas de comunicación. Que eso enriquece demasiado realmente el trabajo. Generalmente, los artistas y los estudiantes también caen en un error común. Y es que cualquier cosa ya la llaman libro de artista. Entonces, ah, como puede ser gráfico, visual, puede ser ilustrado, puede ser una escultura, puede contener fotografía, puede contener olores, sonidos. Entonces, ya cualquier cosa es un libro de artista. Y a veces también uno como docente tiene ese reto o esa gran dificultad. Y es lograr que ellos se enfoquen en su idea y logren crear una unidad de elementos que de verdad lleven una comunicación acertada. Generalmente, entonces, ellos ya como saben que se puede cualquier cosa, se les ocurren infinidad de cosas. Y a veces nos salen con unos libros que uno todavía no entiende cómo es. Dice, profe, pero es que es un libro, puede ser un objeto, un libro puede ser un contenedor. Pero se les olvidan cosas muy importantes. Y es que si dice libro de artista es porque está enlazado o relacionado directamente al libro. Entonces, uno no se puede desligar y ahí también todo es como una labor pedagógica porque ya uno empieza también a preguntar, ¿qué es un libro? ¿Cuáles son los elementos que marcan la diferencia para que esta obra que usted me está presentando sea denominada un libro de artista? Entonces, ahí ya empieza uno a preguntar, ¿qué es un libro básicamente? Un libro básicamente es un contenedor. Y si lo miramos como estructura, tiene partes muy específicas o marcadas. Por ejemplo, esas pastas duras que contienen, encierran o almacenan una información, debe tener una lectura. Generalmente, esa lectura es lineal o el artista busca de alguna manera generar una lectura específica. Porque usted en un libro siempre la hace desde el inicio al final. En la obra de arte sí puede variar. Pero siempre hay una lectura. Lo único es que no debe ser una lectura solamente visual o solamente literaria. Entonces, a partir de ahí ya uno empieza como a demarcar unos límites. No cualquier cosa, es un libro de artista. Entonces, el estudiante o el artista que quiere, lo principal que tiene a la mano a la hora de hacer un libro de artista es que quiere comunicar algo y que tiene que tener una historia y que debe de contar. Y que eso debe invitar al espectador a descubrir o hacer esa lectura del libro. Hay una pregunta que yo siempre les hago a los estudiantes y es, ¿qué escriben los escritores? Los escritores escriben libros. ¿Ustedes qué opinan? Historias. Los escritores no escriben libros, los escritores escriben las ideas, cuentan historias. Entonces, en ese orden de ideas, el libro se va volviendo entonces un soporte para las ideas. Entonces, si uno analiza entonces ya la parte de lo que es un libro como estructura, como conjunto, como unidad. Pero, ¿y entonces por qué toda la vida, o sea, le hacen una entrevista a Cortázar o a cualquier escritor famoso? Lo primero que le preguntan es, ¿usted cuántos libros ha escrito en su vida? Y ellos dicen, 50, 30, 45. O sea, bien, pues siempre dicen que escriben libros. Ellos no dicen, no, yo he escrito 45 historias y otra persona las lleva o las puso en un libro. Bueno, pues, ¿por qué así? Porque todavía el concepto es de que los escritores escriben libros. Sí, pero si uno se pone a mirar realmente el fondo del asunto, los escritores no escriben los libros, escriben los textos y las ideas que van ahí. Teniendo en cuenta que estás hablando de libros de su estructura. Por eso entonces cuando ya uno tiene el libro en la mano, yo me lo estoy leyendo, entonces ya lo que es. O sea, él tiene la historia, la entregó para que la pusiera, pero quiero que me aclare un poquito, pues más eso, ¿por qué? Para poder explicar por qué. Porque yo ya tengo el libro en la mano, a mí me encanta leer los libros, inclusive, pero no me gusta tanto lo digital. Pero entonces cuando sí, pues, ¿por qué se llama entonces el libro? O sea, explíqueme. Bueno, hay unos elementos, sí, hay unos elementos que identifican a un libro, ¿cierto? Y que lo convencen a uno de que esto es un libro, por ejemplo, ¿cierto? Cuando uno encuentra este elemento, uno lo ve como una pieza única, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, esto es un libro, es unidad. Pero también involucra un elemento que es muy importante, que son las páginas, son las hojas, ¿cierto? Y un libro tiene sentido también cuando sirve, aparte de servir como soporte, también sirve como elemento de protección. Es decir, el libro a través de la historia ha sufrido una transformación en su estructura, ¿cierto? Entonces los primeros libros que se conocieron, o los antecesores del libro convencional como lo conocemos hoy en día, son por ejemplo los códices, que son pilas de hojas atadas con cuerdas, ¿cierto? Entonces ha habido una transformación de la estructura del libro a través de la historia. Pero no significa que no hubieran otros elementos que pudieran decirnos que es un libro, ¿cierto? Entonces es una caverna con ilustraciones, ¿cierto? Donde uno hace una lectura, o unas huellas en la playa, o los rastros que dejan el animal en la selva, ¿cierto? Cómo se plasma eso y qué me sirve de soporte para yo colocar toda esa información, para poderla comunicar a través de las generaciones, ¿cierto? Es un elemento físico, en este caso, porque también hay otro tipo de elementos que no son físicos, pero que también nos sirven de soporte para las ideas. Entonces uno habla del libro como soporte de las ideas, como soporte del pensamiento. Y por eso nos sirve de puente entre el imaginario del artista o del escritor, según sea el caso, y el espectador o la persona que recibe esa información. Ahora, ¿qué pasa en un libro de artista? Todos esos elementos, todos esos materiales que yo involucro a la hora de hacer un libro de artista están acoplados de cierta manera para que el discurso que quiere dar el artista tenga coherencia y tenga sentido. Es decir, si yo voy a hablar, no sé, del miedo, entonces, ¿qué elementos voy a involucrar? ¿Qué materiales voy a involucrar? ¿Qué forma voy a involucrar en ese libro, en esa estructura? Para transmitir realmente el concepto, la idea que tengo acerca del miedo. O sea, que sería también perico decir que, por ejemplo, un artista cuando hace un libro de artista, después de todas las obras que tiene, más cositas que escribe y demás, así la esclama, entonces uno podría decir, ah, eso no es un libro, sino que, ah, no, eso es un soporte de todas tus ideas. Un portafolio. Un portafolio. O sea, yo creo que la conclusión está, pues cuando él dice que como escriben libros, es que el escritor escribe en sopas, ¿cierto? No, sí, yo esa parte la entiendo, que el escritor hace algo y que luego lo lleva a una edición y los que lo editan, pues ya lo convierten en algo más macro, que es lo que yo me leo. Entonces, cuando yo me estoy leyendo, entonces me preguntan, ¿qué libro que estás leyendo? No, me estoy leyendo, este soporte está así. No, pero es que se vale. Se vale. Pero es que, o sea... Bueno, yo hago esta pregunta porque, de todas maneras, el concepto del libro de artista es un concepto que es nuevo, eso viene a partir de la segunda mitad del siglo pasado, a partir de 1950. Perdón, quiero que me entiendan algo cuando le están haciendo esas preguntas, porque está quedando que lo vamos a montar en las redes y demás. Yo toda mi vida tengo el concepto de que no hay preguntas nuevas, sino vos que no preguntan, ¿cierto? A veces uno quedó con un concepto y empiezan a preguntarnos, entonces se vuelve como uno para saber contestar. Gracias. Yo tengo una idea y es que analicemos entonces el tema del libro virtual, ¿cierto? Entonces el libro virtual no es un libro como este, por ejemplo, que tiene hojas de papel, ¿cierto? Que no tiene una portada como esta ni una carátula. Entonces, en ese orden de ideas, esos no son libros. ¿Por eso entonces qué son? Esos también son libros. ¿Son contenidos? Porque son contenedores de historias, contenedores de ideas, ¿cierto? ¿Alguna vez alguien me decía, es que no hay nada más rico que uno llegar cansado a la casa, o sea, ducharse, comer algo, coger las páginas de un libro y pasarlas con el dedo, ¿cierto? Pues yo alguna vez vi a alguien en una playa con una tablet leyéndose también un libro muy plácidamente. Entonces no significa que porque se cambie el soporte, la idea deja de ser rica y deja de ser rico leer, ¿cierto? O transmitir o contar historias, ¿cierto? Entender el libro como soporte para las ideas nos permite a la vez darle peso a la definición del libro, de artista. O sea, lo encierra realmente como género y le permite darle unas características que son únicas de él. Y que entonces me diferencian el libro de artista de lo que es, por ejemplo, una escultura, de lo que es, por ejemplo, una pintura o un dibujo, ¿cierto? Porque tiene unas características que son propias de los libros, ¿cierto? Por ejemplo, tienen un principio y un fin, pero entonces ¿cuál es el principio y un fin de un libro de artista? ¿Cierto? ¿Dónde se pone? ¿Dónde empieza y dónde termina la lectura? Otro tema es cómo, por ejemplo, se lee un libro de artista. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del libro tradicional, no hay una linealidad en la lectura, hay una interacción y esa interacción es aleatoria y es también multisensorial, no solamente visual. Hay un libro que se llama el libro negro de los colores, por ejemplo. No es un libro para ver, es un libro para tocar. Entonces, la idea es que a través de las texturas que están presentes en el libro, yo pueda imaginarme también esos colores. Entonces, ¿cómo a través de otros sentidos yo puedo despertar también otros imaginarios? O un ejemplo básico que nos ocurre a todas las personas que estamos relacionadas con las imágenes es el cariño, o el aprecio, o el valor que se le da a un libro en particular. Muchas veces a sus manos ha llegado un libro que ustedes lo ven, les encanta, les gusta cómo huele, la textura, la edición, dicen es precioso, pero muchas veces ni lo han leído. Y está en su biblioteca y es el libro más preciado. ¿Y usted ha visto el código? No. ¿Usted cree que no se sabe qué dice? Un alma, uno lo ve y uno lo abre y no se sabe qué dice. Ni el que lo estudió sabe qué dice. Y todo es así, imágenes de esto y es súper bueno. Entonces, ahí es cuando el libro como objeto se tiene significado. Por eso es que yo a veces digo, o sea, cuando la gente ve una libreta X en San Alejo o en una venta de artesanías, dicen, ay, esto es un libro de artista. O cuando yo digo, yo hago libros de artista, me dicen, ve, y haces libreticas. Yo hago libretas y hago bitácoras, pero no específicamente se está referenciando a que hago libros de artista. El libro de artista es todos esos elementos, pero también es el concepto, o sea, que quiero contener dentro de ese libro. Entonces, cuando sí, es verdad, para que no se sientan más, pero ya no sé, una época que se ve, pues, que no llene a la parte de ti para saber como diferenciales. Por ejemplo, ahí dice, pues, la mayoría de los encierran los libros, porque a la mayoría de los encierran los libros, porque a la mayoría de los encierran los libros, pero a la mayoría de los que lo meten en una película o se lo meten en una animación. Entonces, como para diferenciar ahí los libros. Entonces, por ejemplo, mirá, nosotros que tenemos, por ejemplo, la corporación, que tiene, pues, en su portafolio, yo tengo aproximadamente 150 artistas, y obviamente todos los artistas lo que quieren es, hay que irse a sacar un libro. Entonces, hay que irse a sacar un libro, que irse a hacer esto, que irse a hacer lo otro. Entonces, por ejemplo, esos artistas que quieren sacarlo, y de hecho, por lo que me hagan, por ejemplo, el viernes, hay el lanzamiento de un libro de artista, de Javier Bedoya, que va a lanzar un libro. Uno obviamente ve el libro, y es lo que decía, yo quiero que me aclaréis, porque yo veo tantas imágenes en ese libro, o sea, de la obra de él, que ha vendido, obra privada, obras, y obras que tiene, pues, para dar a la venta. Pero cuando veo eso, ahorita le digo, eso es un catálogo, o eso es un brochure. Yo no puedo llegar a un artista a decirle eso, o sea, pues, no han dicho, o me mata, o lo mato, pues, o sea, en este caso, él cree que él hizo un libro, él en este momento está seguro que va a lanzar un libro. Pero entonces, ya escuchando estas cosas, él no va a lanzar un libro, él va a lanzar, entonces, un catálogo, un catálogo de sus obras. ¿Qué? ¿Cómo lo miramos? No, hay definiciones de la palabra, o sea, la definición del libro, si uno se va, pues, al diccionario y busca, se empieza a entender el objeto libro a partir de la cantidad de hojas que tiene, ¿cierto? Entonces, no significa que no haya hecho un libro, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de hojas, porque si son menos de treinta y algo de hojas o de páginas, no recuerdo bien el dato, ya uno empieza a hablar de un folleto, ¿cierto? Entonces, existe el libro, ha hecho un libro, ¿cierto? Porque tienen la cantidad de hojas que según la definición del libro requiere, pero el libro de artista lo que hace es expandir el concepto del libro y lo lleva a otros espacios, a otras dimensiones. Es como cuando se habla de la pintura expandida, de un dibujo expandido. Realmente lo que se está haciendo es transformar el concepto del libro a un espacio mucho más amplio. Y ese libro que él va a presentar está editado, o sea, son varios ejes buenos. Ya, ya, él tiene aproximadamente, ha sacado dos mil, ha sacado dos mil libros, y pues, no sé cuántas hojas puedan tener, no sé cuántas, perdón, no, 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 no sé cuántas páginas tengan, pero obviamente que sí se ve gordito, ¿cierto? Entonces, bueno, pues, bueno, entender esa parte, porque obviamente cuando uno trabaja tanto con ellos y ayudándoles a buscar recursos para sacar un libro, para hacer un catálogo, para hacer algo de la obra, pues, qué bacán uno saber más, para no saber cómo asesorarlos, qué hacer. Porque también tienes que tener claro una cosa, y es como lo que viene en el tema, y es que el libro de artista también tiene denominaciones. Entonces, hay varios tipos de libros de artista. Hay libros de artista que son piezas únicas, o sea, el artista solo hace una, un solo libro. Y ahí es cuando es denominado como tal, porque es como si estuvieses haciendo una sola pintura, o una sola obra, es una sola obra. Pero también hay libros de artistas que son editados, enumerados, y firmados, y generalmente están muy relacionados con la obra gráfica. Por eso, cuando tienen y contienen imágenes originales, ya sean los dibujos hechos a mano por el artista, o que sean pinturas, o fotografías, etcétera, etcétera, ese tipo de elementos hacen de que esa pieza también sea un objeto único, y que sea serializado, porque es muy difícil, de alguna manera, como los grabados, hacer una edición de, no sé, de 5.000 ejemplares. Ahí se dificulta. Y aunque es un original múltiple, y está firmado y numerado, ahí ya tiene otra connotación. Cuando te hablamos de esos elementos, y uno dice, bueno, un libro es porque tiene una cierta cantidad de hojas, porque tiene unas características específicas, es que estamos hablando de un libro en general. Pero cuando hablamos de libros de artista, es muy difícil uno saber diferenciar si es una pieza de arte como tal, o si él está presentando su trabajo como artista a un público, a manera de difusión o de poder compartir todo lo que ha hecho. Ahí es donde se marca la diferencia. Lastimosamente hoy no lo traje, pero podemos prender la luz aquí para mostrar un libro. ¿Y qué es? ¿Qué es? Está muy porfa el de lanzamiento. Van a tener que ir al día de lanzamiento para que me hagan esa claridad, que le hagan a la que me hagan el público. Por ejemplo, este es un libro de artista, donde varios artistas participaron, y lo que se hizo fue que cada uno hizo la pieza original como tal. Entonces aquí hay dibujos, hay serigrafías, hay intervención directa en pintura de cada imagen. Y este libro, aunque fue editado, fue una edición muy pequeña. Esta edición son 25 ejemplares, porque son 25 artistas. Entonces ellos se unieron e hicieron la labor de serializar cada imagen y hacer 25 de cada una, para poder construir este tipo de libro, que es como un caráver exquisito, donde se busca que cada imagen del artista tenga relación la una con la otra. y se llama Poéticas de la estampa. Y es un proyecto que se hizo en la Universidad Estrital de Bogotá, donde el profesor de un área invitaba a dos estudiantes y se hizo este tipo de trabajo. Entonces este libro es muy difícil reproducirlo mecánicamente, porque incluso por aquí hay uno que las páginas son cosidas. O este tiene una técnica que se llama chincolet y las hojas están pegadas. Entonces, como acá, donde el texto es hecho a mano, el artista no podría lograr eso a través de una reproducción litográfica. Entonces ahí es cuando esta pieza es muy especial. Hay un libro que conocemos en el taller y le tenemos mucho aprecio, que es un libro del maestro Fabián Rendón, donde todas las imágenes son originales. Pero él hizo un trabajo colaborativo con un poeta, donde él escribió sobre cada una de las imágenes. Y el libro fue editado, pero también fueron solo 300 ejemplares, porque hacerlos a mano a él y para firmar cada uno. Entonces ahí es donde la persona dice, yo tengo un original múltiple, porque aquí está la mano directa del artista, en alguna manera, en la firma o en la forma en que se hicieron las imágenes. O este es otro caso, que es un libro de un artista local y nosotros hicimos la encuadernación. Y es un libro de artista porque ella quiso hacerlo, editarlo, pero en la primera edición las fotos eran las fotos que ella intervino. Luego quiso editarlo para llegar a más público. Entonces ya hizo una reproducción de él y trató de conservar elementos que siguieran haciendo énfasis en ese objeto y en unos materiales en particular. Pero ahí entra en otro juego la innovación, la creatividad, el diseño. Por eso es que se expande realmente la estructura del libro a otros niveles. A otros niveles. Mira que ya dejas de ser más libre, porque tú puedes ser ya lo que es una obra de arte, porque tiene todas las otras cosas. Entonces hay dos características importantes o digamos que son las más importantes a la hora de reconocer un libro de artista. Primero, que uno no se encuentra toda la información en una sola mirada o en una sola lectura, ¿cierto? Por ejemplo, si yo cogiera esta botella, ¿cierto? Tomara esta botella, ya de entrada tengo casi que toda la información resuelta acerca de esa botella, ¿cierto? Pero cuando yo tengo un libro de artista como este, por ejemplo, yo tengo que hacer un recorrido. Yo tengo que hacer un recorrido a través de sus páginas, ¿cierto? Para poder leer. Entonces una característica importante de los libros de artista es precisamente esa, que no te presenta toda la información en una sola vista o en una sola interacción con él, sino que hay que hacer un recorrido. Y ese recorrido se hace a través de algunos de los sentidos a los cuales se apela para hacer la narración o contar esa historia. Esa es una de las particularidades. Entonces, las categorías, entonces, que nos quede muy claro, tenemos un libro objeto que es un libro único, que es como una sola pieza de arte. Hay un libro de artista que es editado, que puede ser numerado y firmado y serializado. Y hay otro tipo de libro que es un libro de intervenido. Los libros intervenidos son libros muy especiales porque generalmente cuando los damos a conocer a los estudiantes o a las personas que van al taller, ellos siempre piensan que estamos haciendo algo delictivo al dañar unos libros en particular. Pero estos libros tienen una historia muy especial y es que se hace un trabajo de resignificación del libro como tal. ¿Por qué? Porque estos libros generalmente en las bibliotecas se hace una clasificación de ellos cada seis meses y deben salir de circulación porque generalmente o tienen hongos o ya tienen elementos que van a contaminar los otros libros. Lo que hacen es que los trituran o los queman, pero ni siquiera los pueden regalar. Conozco el caso de una chica que trabajaba en una biblioteca, ella no entendió muy bien esto que hacen las bibliotecas y lo que hizo fue que vio los libros que más les gustó y se los llevó a su casa y los puso en la biblioteca. Días después empezó a darse cuenta que su casa se estaba llenando de bolillas y no entendía por qué, era porque los libros los contenían. Por eso ni se regalan ni se le donan a otras personas, esos libros se deben desechar. Entonces lo que hacemos nosotros con esta pieza es intervenirlo y darle un poco más de vida y convertirlo en un objeto. Aquí lo trajimos de esta forma para poderlo compartir con ustedes, pero generalmente los presentamos en unas urnas donde él está aislado de los demás libros. Y va a tener una vida más corta, pero aquí hay un elemento enriquecedor y es que es contar con la historia que ya tiene el libro y con los elementos que nos cuentan. ¿Qué es? Este es un libro viejo de anatomía y el estudiante lo que hizo fue contar su versión. ¿Qué es lo que hizo? Cuando él empezó a estudiar física, fue la primera carrera que empezó en la universidad, se dio cuenta que lo que quería era dibujar, entonces se cambió de carrera, en su casa pues le cortaron todo el presupuesto, pero él siguió estudiando. Entonces este libro es un libro de física, no de geometría. Entonces lo que hizo fue con los elementos que ya estaban presentes ahí, empezar a redibujarlos y a formar parte de su cara o de su rostro. Entonces todas las figuras geométricas que están en el interior lo llevan a él a construir precisamente al final del libro una figura que es como si fuera su rostro y esta es como la fotografía, o la fotografía no es una ilustración, pero es más figurativa de su cara. Entonces todos los elementos que están ahí empiezan a transformarse y a recolectarse para terminar una idea o un concepto. Entonces muchas veces sirve también para hacer catarsis acerca de algunos sucesos en la vida. Entonces algunos cogen la Biblia, otros cogen el álgebra de Valdor. Entonces son elementos que sirven también como medio de expresión también para esas ideas, esas cosas que nos van agobiando o nos van marcando en la vida. Y ya la última como clasificación del libro de artista es los libros contenedores. Entonces no sé, es muy claro. Eso se quiere, no se sabe. Pero hay unos libros como este que ven, el de arriba, que es como esta tacita, a no sé, aquí, mira, esto. ¿Pero es que se muestran mucho? No, no me gustaba. Le da antes era de eso, ya. No, pero es que quizá lo mostramos tampoco. Bueno, te muestran eso. Una característica importante de los libros de artista es precisamente que el concepto o la idea condiciona mucho la forma del libro y los materiales que intervienen en ella, ¿cierto? Entonces tienen formas de troncos, de madera, por ejemplo, y no se alcanza a ver muy bien. El de arriba, el de la izquierda, es un libro que habla sobre la minería ilegal en Colombia. Entonces también se condiciona la forma de ese libro. El de abajo habla sobre el maltrato a las mujeres y es una volverita de las que utilizan las mujeres para maquillarse y son muchas ilustraciones. Entonces en una parte están las mujeres maquilladas y en la otra aparecen mujeres golpeadas, ¿cierto? Entonces es como se combinan esos elementos también para poder expresar y cómo se utilizan también ciertos objetos que me ayudan a reforzar la idea o que me ayudan a darle más claridad o hacen parte también de la historia porque esos elementos ya no es solamente la pasta o el cartón como tal, como un contenedor, como protector, sino que todos esos elementos también se van volviendo parte de la historia y también me permiten contar y también me permiten narrar a través del objeto que me está representando también esa historia. Entonces cuando hablamos de contenedores también se ofrece al artista o en este caso al estudiante la oportunidad de traer un elemento o un objeto que tiene una carga sentimental o emocional en particular. Entonces por ejemplo este de la tacita era una vez que la estudiante quería hablar como de su abuela y de una receta que ella tenía en particular. Entonces las páginas del libro todas terminaban dentro de esta tacita y por eso se habla del libro contenedor porque es un objeto que se presenta a primera vista pero que invita al espectador a descubrir esa historia o el por qué el artista lo toma como elemento principal dentro de su abuela. Pues lo mismo. ¿Por qué es un comunicado? ¿Por qué el libro de artista tiene la gente? ¿Apenas está...? En Colombia apenas está... Pero yo encuentro, yo creo que las banderas de 20 años, el libro de artista, la gente va a estar en la parte de la gente, ¿es un libro de artista? Pero realmente es porque en Colombia apenas está tomando fuerza el tema del libro de artista. A nivel mundial tiene demasiada fuerza. Y es que el libro de artista es muy rico en cuanto a posibilidades, ¿cierto? Porque no diferencia entre temáticas, ¿cierto? Se puede abordar cualquier temática desde poder contar algo. No discuten en cuanto a materiales. Se pueden emplear la cantidad de materiales que ustedes deseen. Por ejemplo, en este caso, el poder utilizar, por ejemplo, clavos, puntillas, elementos metálicos, maderas, relojes... Entonces, no discuten en cuanto ni a temáticas ni a materiales. Tampoco discuten en cuanto a técnicas. Entonces, ofrece una gran cantidad de posibilidades a la hora de usted poder contar o expresar algo desde el punto de vista plástico, o sea, desde la propuesta plástica. Entonces, es muy rico, pero desafortunadamente en Colombia apenas estamos empezando a tomar fuerza con respecto al tema del libro de artista. Y los artistas generalmente, como hay tantas confusiones en el concepto. Entonces, cuando asumen que el libro no es una pieza artística, sino que es algo que va a contener toda su obra o hablar de arte en particular, muchas veces lo van postergando y no lo asumen como una pieza dentro de su trabajo. Entonces, si yo soy escultor, ¿qué es mejor? ¿hacer una escultura o hacer un libro de artista? Y también porque el público no está preparado, hay lugares como en Barcelona donde hay las ferias de arte de libro de artista, específicamente donde hay coleccionistas que compran este tipo de libros. Entonces, hay que hacer toda una labor pedagógica donde al artista se le habla del porqué usarlo y también al espectador cómo enfrentarse a este tipo de pieza. Entonces, ahí es muy difícil. Uno va a Arbo, Bogotá y lo que hace es que ella encuentra talleres donde nosotros, cuando iniciamos el taller, nos soñábamos con ser un arte de dos gráficos. Incluso fuimos a Bogotá solo a conocer este lugar para entender cómo era la dinámica del espacio. Y nos dábamos cuenta que en este momento está muy apagado. ¿Por qué? Porque no hay personas que demanden este tipo de obra. Entonces, lo que sucede es que toca hacerlo muy con las uñas todavía, pero se puede. Nosotros arrancamos casi que convenciendo al primer artista que mandó a hacer un trabajo al taller, de decir, venga, venga, vamos a hacer un libro de artista. Incluso ella ya cada año nos manda a hacer una pieza. Entonces, es un trabajo que es lento, pero es posible. Y yo pienso que ya, por ejemplo, en las convocatorias del Ministerio de Cultura este año, ya no solo dice pintura, dibujo, fotografía, grabados, sino también dice libro de artista. Entonces, y como logrando entrar en todos esos escenarios, va a ir cambiando la idea también. La manera en que nosotros nos enfrentamos a los libros, cómo valoramos ese elemento, esa pieza. Porque ya uno no imprime cualquier cosa. Cada vez se piensa más cómo se va a estructurar un libro, cómo me enfrento yo a él. Ya uno se fija qué calidad tiene. Entonces, yo pienso que por ahí hay un buen futuro. Lo que pasa es que es como cuando yo empecé con el taller, todo el mundo me decía, pero si estudiaste afuera y tienes la oportunidad de llevar tu taller fuera, ¿por qué lo vas a llevar a una ciudad donde no tiene reconocimiento? Y es una cuestión grande, pero yo a veces pienso que es que aquí está todo por hacer. Y yo pienso, es más duro y más difícil, pero se puede. Y yo pienso que estamos haciendo cosas grandes porque ya el taller lleva cuatro años y vemos el nivel y la diferencia en muy poco tiempo. Entonces, yo pienso que pronto tendremos una feria de libros de artista acá solamente. Sí, muy rico. Realmente es lo que estamos buscando con el taller. Nosotros cuando empezamos con el taller hicimos eso porque desde la facultad y desde el medio local solo había nichos específicos donde se iba a ser grabado. Y ahorita ahí la gente está comprando prensas porque es más fácil. ya hay gente interesada, bueno, negociantes en construir prensas y hacer herramientas, etc. Eso ya no se vuelve una cosa elitista, sino que en realidad se resalta lo más importante que tiene el trabajo múltiple y es el trabajo colaborativo. Ese era el de Luis Claude. Ah, sí, pero por aquí había un tema que tenía que ver, precisamente era cómo se lee un libro de artista. Por eso ya lo hemos venido trabajando bastante, ¿cierto? Sí. Y es porque precisamente no hay una linealidad. Entonces, en cuanto al discurso, como lo está en la literatura. Por ejemplo, si yo cogiera un libro de derecho y pusiera saltarme entre páginas de forma aleatoria, pues difícilmente podría entender una idea. Pero eso no sucede en los libros de artista. En los libros de artista también hay una lectura que es aleatoria, que está sobre todo enriquecida por quien lee, por la persona que se acerca a esa lectura, ¿cierto? Entonces, también hablamos de que tenía ese carácter privado, porque es del imaginario del autor, pero también tiene ese carácter público, porque es la interpretación y el contexto de quien lee o de quien se acerca a ese libro, ¿cierto? En la elaboración de libros de artista entonces tienen cabida también todos los sistemas conocidos de encuadernación. Ahí vemos algo de pop-up que tiene sus orígenes en la papiroflexia o en el origami, ¿cierto? En la institución de orígenes japoneses, pero también nos permiten tener ese acercamiento, ese primer acercamiento que tenemos con los libros de artista, que son los pop-up, con los libros infantiles. Hay una cosa importante y es que en las facultades, hace algún tiempo se daba, en las facultades de arte en la ciudad y en el país se daba el libro de artista, pero generalmente eran artistas que estaban interesados en el tema y que no conocían nada sobre la estructura del libro, del cual es muy importante y no se puede desligar el libro de artista. Entonces, los resultados de estos talleres no tenían tanta incidencia en la cultura o en el medio, porque eran libros que tenían muy mala factura. Entonces, lo que nosotros hacemos desde el taller y desde la parte de formación es mostrarle a la gente elementos de encuadernación donde haya una calidad técnica y donde la expresión esté bien plasmada, porque si se hace una cosa que parece una colcha de retazos mal hecha, o sea, no va a tener el respeto que se necesita. Hay muchas maneras de encuadernar y lo bueno de los artistas es que, cuando ya tienen todos los elementos técnicos sobre la encuadernación, se pueden expandir o de alguna manera hacer énfasis en una cosa en particular y la lectura es mágica. Por ejemplo, esta es una tipo de estructura que se llama concertina y es una obra que si la abrimos, aquí no sé cómo abrirla, pero si se abre, es una pieza... En realidad es una pieza que está doblada y que se convierte en un libro. ¿Cierto? Entonces ya la lectura del espectador es múltiple porque uno como artista no sabe... ¿Cómo? Uno no sabe hacia dónde va a tomar o qué lectura va a tener y eso es lo rico, que muchas veces uno no... estos pequeños hijos uno no sabe hacia dónde van. Y hay algunos ejemplos de sistemas de encuadernación. Aquí hay algunas cosas. Hay unos elementos que uno reconoce en cuanto a los libros, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno se pregunta, bueno, en la estructura del libro entonces, ¿por qué tiene, por ejemplo, esta curvita en el lomo? ¿Cierto? ¿Por qué se utiliza una pasta dura? ¿O por qué se forran en papel? ¿O por qué estos papeles decorados con tantas texturas, con tantos colores? Realmente todo eso tiene unas razones de ser en la encuadernación, ¿cierto? A la hora de estructurar libros. Y decíamos ahorita que el hacer libros o tener libro es precisamente poder conservar y preservar un mensaje, ¿cierto? Entonces, de acuerdo también a la calidad de ese mensaje, yo también empiezo a seleccionar una cantidad de materiales, que si ya utilizo cuero, que si utilizo tela, que si utilizo papel, ¿cierto? También depende de la intención, aparte de que también me permite comunicar, también me permite darle mayor cuidado, mayor protección a esa idea que estoy plasmando en su interior. Cosas como esta, por ejemplo, entonces nos permite darle mucha más flexibilidad a los libros, ¿cierto? El lomo es la parte del libro que más sufre en su vida, porque pues está totalmente lleno de cargas y de tensiones y de esfuerzos, ¿cierto? Entonces, el tener un lomo curvo, por ejemplo, me permite darle mayor flexibilidad y, por lo tanto, darle mayor durabilidad a esa estructura. Entonces, es muy interesante también mirar eso. Hay otro tipo de libros, por ejemplo, como este, o Encuadernados, que tienen el lomo descubierto, que son de lomo expuesto. Esto tiene unas ventajas con respecto a lo del lomo cubierto, y es que me permite precisamente abrir todo, que es muy ideal, por ejemplo, para cuando uno quiere dibujar, cuando uno quiere escribir, hacer ilustración, ¿cierto? Entonces, me permite tener una mayor comodidad a la hora de tener el libro. Pero también tiene la ventaja que, al estar descubierto, pues entonces también le resta esa durabilidad al libro, ¿cierto? También le quita esa posibilidad de que pueda perdurar más en el tiempo. Ya vienen otro tipo de elementos, como las cajas, por ejemplo, que entonces también me ayudan a proteger un poco más, ¿cierto? Entonces, le dan más soporte, más rigidez al libro. Entonces, me permiten darle mayor durabilidad y mayor resistencia a esa estructura. El Marcelino de las cajas también entran en la categoría de encuadernados o de libros, de elaboración de cajas, porque también nos sirven como contenedores. Y también, entonces, hablamos ahorita de la multiplicidad o la unicidad de un libro de artista. Y entonces, acaba de preguntarse qué me determina a mí, o cuáles son esas características que me determinan que un libro de artista pueda ser un solo ejemplar o que pueda ser múltiple. O sea, cuáles serían entonces esas características o esas circunstancias por las cuales yo decido o que me permiten poder tener un libro como ejemplar único o que pueda tener una reproducción amplia de ellos. ¿Cuáles creen ustedes que serían esos elementos? ¿Los elementos que me permiten determinar que un libro sea único o que pueda tener muchos originales múltiples de él? ¿La dificultad? La dificultad. La dificultad, entonces la técnica. El propósito. El propósito. La idea. La idea. La idea que tenga con el libro. Como ahorita lo decía. O sea, si ese libro lo voy a hacer es porque necesito más clientes y llegar a más público, que la gente conozca qué es lo que yo hago, lo que yo trabajo. Pues, obviamente, eso depende del número de copias que saque. Pero sí, pues, pienso que es como... En los artistas pienso que esa es una parte fundamental cuando lo están pensando, lo que siempre están pensando es en vender más y que la gente conozca la obra. Llegar a más público. ¿Qué se ha hecho a la parte de los artistas? Los elementos, los materiales con los que está hecho. Entonces, ¿esas son? Sí. Ajá. Entonces, las tres características que me permiten a mí definir que un libro sea un ejemplar único o que pueda tener originales múltiples son la intención del artista, la técnica con lo que lo realizo y los materiales que empleo en su elaboración. Porque aquí tiene cabida, por ejemplo, el objeto encontrado, ¿cierto? Entonces, si yo me encuentro un candado, un reloj o algo, hay un elemento que tiene una carga emocional para mí y que hace parte de esa narrativa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me consigo un material que tenga esa misma carga emocional y que pueda representar también lo mismo que yo quiero contar? Entonces, esas tres características son fundamentales y me determinan realmente si yo puedo tener uno solo o puedo tener varios ejemplares. Yo creo que si yo creo que un cuento trabajaba haciendo cilindromía, pero no es una fácil, porque uno se va a producir. Por lo tanto, uno se va a producir, por lo tanto, uno se va a producir, pero lo que yo soy, 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 lo que yo soy. las relaciones de la vida se debe a la segunda economía pero ya que no se ha hablado de hecho pero los que se tenemos a preparar los estudios de mi hijo y él lo va a hacer todo asaltado y va a hacer con sus hijos de mano y la forma de abrir el libro va a hacer como... por lo menos con un cuchillo pero no va a dar una persona un libro de artista los otros podrían decir cuando en él hicieron otras líneas depende si el autor decide denominarlo pero por los elementos que describes si, completamente hay una característica que... yo decía pues que porque en un libro ilustrado siempre tiene que ser un libro de artista porque no puede ser siempre un libro de artista y tiene que ver eso con las temáticas que involucra es muy distinto cuando yo por ejemplo si yo tomara cinco páginas de un libro de derechos cinco páginas de un libro de química cinco páginas de un libro de medicina yo no estoy unificando el concepto no estoy unificando la idea lo mismo pasa con los libros ilustrados es muy distinto cuando yo hago una recopilación de imágenes al azar a cuando tengo una recopilación de imágenes que tienen un contenido conceptual que están unidos a través de un concepto o de una idea es diferente de por qué se da el... o sea, cuál es el sentido y el significado del libro de artista yo creo que en lo que hemos conversado hasta ahora pues hemos tratado de ilucidar un poco pues la idea y desmantelar algunos mitos con respecto a lo que es y no es un libro de artista a veces es mucho más fácil decir que no es que decir que si es un libro de artista y es un concepto que está en construcción que eso no está terminando de definir todavía en los libros de artista en los libros de artista tienen sentido realmente cuando podemos respetar esos criterios que lo involucran y que lo diferencian de otras técnicas y de otros tipos de géneros ahí cobra realmente sentido tiene sentido y tiene significado cierto, porque entonces como vimos una palabra puede tener un significado pero puede tener múltiples significancias también de parte de ella bueno, preguntas Preguntas ¿Puede cambiarte al lanzamiento del libro de Mariela? Pero no nos ponga a decirle si es libro artista o no No, no, pero eso me parecería súper importante que una intervención ahí pequeña como de una conocida y conociendo el libro y que a partir de conocer ese libro que él está lanzando ahí como haciendo un trato una apreciación y más que es que ella tenga un conocimiento importante como que les pueda interesar obviamente todos fuertes invitados pero pues por el día no vinieron pero... ¿Por el día histórico? Ah, por el día histórico nos daño todo Entonces, ¿por qué? Por mal informados nosotros porque hace un mes tuvimos que haber sabido que esto era hoy para poder hablar ¿Por qué programamos? ¿Por qué programamos? ¿Por qué programamos? Hace tres meses Hace cuatro meses Hace cuatro meses Pero me da mucha... Pero es que el tema... Pero es que el tema... Yo lo que digo... Es porque el tema... Es que el tema es demasiado actual y no es importante para el público que yo manejo y desafortunadamente pues... lo vamos a montar O sea... Vuelven y la programan y con gusto venimos Y la idea también es que vayamos a mi taller que él escuchaba qué y el taller de él si no vayamos y le escuchamos caliente y eso es lo que se va a hacer y es muy grande es una referencia en el ligado Pues así aprendo más No, ya me he aprendido a ustedes Es que a veces uno aprende algunas cosas como para uno como ah, yo medio lo entendí pero ya cuando le toca explicárselo a otro obviamente es mucho más difícil Pero si me gustaría Pues vamos a hacer el lanzamiento de ese libro Bienvenidas Cuando quieran Vamos a hacer una comunidad ahí de ustedes bacano que ese público que va a ir al lanzamiento de ese libro y toda esa gente que va a estar ahí como... ¿Y cuándo? Es algo así No, vamos a hacer una copa No, ese es el 5 el viernes 5 a las 2 y media de la tarde Miramos Podemos mirar, voy a mirar la programación ya está Ya pues está saliendo el volante Ya... Bueno, podemos hacer algo ahí muy bacán con él como ustedes conversaban ahí un poquito No sé Bueno, muchísimas gracias Vidal ¿Qué es un libro de artista? 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 Una vez conocí de los primeros libros de artista que conocí había desde un artista de Los Ángeles y decía libros para curarse de la migraña y eran varios libritos y eran como instrucciones como si el libro fuese una medicina para eso entonces era muy especial porque dependiendo de los síntomas porque generalmente las personas que sufren de migraña o es por el chocolate las carnes frías entonces ella tenía unas instrucciones de por dónde seguir lo particular es que después de leer el libro era un poco cómico porque al final decía después de hecho todo esto nada me ha curado la migraña entonces era con las instrucciones y es muy bonito Hay un asunto que tiene que ver con la perfección del libro de artista y hay objetos que se presentan como libro de artista que uno realmente no se atreve a abrirlos y a leerlos por los lindos y por esa estructura por ejemplo el del tronco que estaba ahí cuando la estudiante me llevó el tronco para presentármelo como parcial yo me quedé pensando yo lo vi de lejos y le dije es un tronco pero cuando lo abrió y desplegó las páginas yo dije ya, ya entiendo entonces un asunto importante a tener en cuenta es también esa invitación que yo hago hacia el lector cierto que me invite a abrirlo que me invite a leerlo eso es importante tenerlo en cuenta es que eran dos no mal es que estábamos hablando de hay muchos no lo conozco uno me acuerdo el nombre argentina cuando la amiga me mandó eso me dijo a usted que le encanta leer le hace eso cuando yo vi eso está panchada está haciendo una broma bueno ella me mandó eso en la nevedita que yo fuese a ver las figuritas y resulta que yo tenía que jugar ahí como un triqui para poder empezar a leer el libro yo no lo entendí yo no lo entendí yo vea la clave ta 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 y empecé a hacer el triqui triqui en la tablet y eso fue espectacular eso fue estregando y el prólogo y la dedicatoria y una cantidad de cosas y era un juego era un juego pero era digital solamente no era no era la posibilidad de que sea impreso porque tiene que ser con en la tablet es muy bacano es una argentina hay una cosa que se nos pasó también es que la información es demasiado amplia con respecto al tema del libro y es que tiene que ver también con la durabilidad del libro de artista entonces alguna vez me han preguntado bueno existe el libro performance por ejemplo cierto que tiene tiene cabida cierto pero que tanto va a durar si, si y la otra es que nosotros ayer me trabamos una charla que dijo que es una charla que tiene una charla una charla que tiene que es una charla entonces se lo explico todo el libro de artista es una charla que es una charla pero bueno es una charla pero bueno es una charla ¿ustedes creen que hay alguien que ha trabado a los artistas de manera de manera casada? seguro de David no lo conocemos seguro de David de tímica de hecho lo que hablamos ahorita con las fechas es que hay que tener cuidado con eso cierto porque no quiere decir que porque se reconozca a partir de la segunda mitad del siglo pasado no significa que no hayan habido libros de artista con anterioridad cierto y si uno se pone a esculcar en los antecedentes del libro convencional uno se encuentra que hay una cantidad de estructuras y de cosas que hacen parte de ella cierto o sea que en realidad no entiendo el plan no es un libro para la venta es un libro que ellos le surpieron a hacer y cada uno tuvo su copia y la dijeron ah tuvo su ejemplato su ejemplato y la dijeron no es un libro para la venta es un libro que ellos le servieron Sé que el que organizó el evento, o sea el que convocó, hizo como un evento de lanzamiento y en ese evento se rifó, no sé cómo hicieron, pero se dio uno de los libros y los otros tenían libertad de hacer lo que quisieran con ellos porque era un ejercicio académico pero generalmente lo que se hace es que o se vende o ya tienen una libertad lo que sí se sabe es que no se sacan más, o sea ya esos son los ejemplares el libro que les hablaba de Fabián Rendón existen 300 ejemplares y nosotros lo recibimos porque un habitante de calle lo tenía y un estudiante se lo compró por 40 mil pesos y a la final llegó al taller, cuando fuimos a Bogotá nos dijeron que ya no tenían más existencia para la venta y los dos que tenían cada uno costaban 3 millones, entonces uno dice como wow Pero es súper bien que diste eso porque para Yao y yo porque cuando uno va en la exposición de un artista importante, la obra más que es de la obra se va a adquirir a esa exposición yo siempre tengo que llamar a veces que jamás pasa por la escritura de los profesores o si las pues, o sea, antes como lo se llamaba un libro de definición de los profesores también es a veces, por ejemplo, en ese caso, la reproducción, pues hacer la tarea de hacer el público de mirar, podría tener acceso a eso y como esta vez ya no se llamaría, sería una reproducción de un libro, pero a lo menos, pues no sé, pienso, puede valer la pena para el público común hay dos puntos de vista como mirar el asunto, por ejemplo, cuando Gutenberg desarrolló los tipos móviles para hacer la reproducción de la Biblia, él tenía en su idea que él se iba a volver millonario con su invento realmente Gutenberg murió fue pobre, no va a hacerse rico con el desarrollo, pero le abrió las puertas a un fenómeno muy importante y es que permitió que las culturas pudieran trascender de generación en generación lo mismo pasa también entonces con las obras, ¿cierto? ¿qué estoy haciendo? o sea, ¿qué estoy haciendo con la obra? ¿cuál es mi intención con la obra? ¿a qué público quiero llegar? ¿cierto? si la obra es para mí nomás, o yo quiero que ese mensaje llegue a muchas personas o quiero contarlo a llegar a muchas mentes o a muchas cabezas por ejemplo, la Biblia dice en Bogotá, una de las películas que me dice en Bogotá y no había la producción no había una especie, no tenía entendible, yo no había acuerdo, pero no la obra en la Biblia está en la Biblia y 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 está en la Biblia porque con estos libros para tres empresas, tres millones y con tantas bolitas, el, lo cual, costó, los premios, la Biblia está en el que no está en el que no está en la Biblia Sí, básicamente la idea del libro es poder difundir, es una de las características importantes de los libros. Muchas gracias. Venga, yo les quiero hacer una invitación para el día de mañana. Hoy era nuestro último encuentro de agenda académica de VIA Arte. Mañana lo que vamos a hacer es estar en el Palacio de Bellas Artes a las 5 de la tarde. Allá lo que vamos a hacer es un encuentro intergeneracional. ¿Qué es un encuentro intergeneracional? Es un encuentro entre artistas plásticos que apenas están comentando y artistas plásticos que ya tienen una trayectoria. Entonces la idea es que hagamos un diálogo de saberes. Entonces llegamos a Bellas Artes, vamos a tener una visita guiada con el curador de la muestra artística que hay en este momento o que se va a inaugurar mañana, que es la del Salón de Docentes de la Fundación Universitaria Bellas Artes. Vamos a hacer una visita guiada con el curador Juan Camilo Londoño. Nos quedamos en la inauguración y procuramos hacer pues como ese diálogo de saberes. Muchas gracias. ¿A qué hora? 5 de la tarde. Y acuérdense que empezamos viarte el 3. Todos están invitados a viarte. La inauguración es a partir del miércoles 3. Obviamente pues la atención al público es desde las 11 de la mañana, los 4 días. Pero ya la inauguración con la simbónica de la Universidad de Antioquia. Un recorrido pues como por toda la exposición por nuestros grandes invitados. Es a partir de las 5 de la tarde. Luego viene un concierto de la noche. Entonces vengan, vengan a viarte. Tenemos nuestra gastronómica, pintura en vivo, música en vivo, danza, poesía, juegos lúdicos para toda la familia. O sea es un encuentro de más de 100 artistas entre pintores, escultores y fotógrafos. Entonces ustedes tienen pues un escenario buenísimo para que ustedes traten con un público que les interesa muchísimo. Y obviamente pues también ahí ahora me doy cuenta que tenemos nuestro vecino que tiene pues lo de un restaurante en la zona que también es importantísimo que tengamos pues como ese intercambio allá. Entonces son bienvenidos, mil gracias por estar acá. Lo que continuaba en la agenda de hoy era que pues íbamos a tener un concierto con nuestro artista que vino desde Marinilla. Pero la verdad pues yo le estaba diciendo a él, o sea, él es un artista, o sea, lo que él más necesita es como un público. Yo pienso que no va a quedar reviendo el concierto porque bueno, o sea, somos 8 personas y yo creo que no está bien. Vamos a llegar tarde a todas partes. Y como que él para 8 personas y es demasiado bueno, demasiado bueno pues que necesito es lleno total este lugar para que lo disfrutemos a él. Entonces yo quiero, venga Juan. Preséntese, o sea, hoy pues fue una cosa pues atípica. Contanos un poquito de ti para que sepamos todos que la próxima vez donde a quien vamos a ver. Como para que... Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Manuel y yo le hice un proyecto musical que se llama Blue Bar Music. Es música electrónica, yo la llamo alternativa porque es música tocada con sintetizadores y en ocasiones con violines, con voces en vivo, con guitarras eléctricas y algunos otros elementos orgánicos. Lo que se permita en el momento y para lo que se preste. Hoy voy a hacer un performance pues sencillo, con un controlador, con un pianito pues por así decirlo y a tocar para ustedes. Pero no se pudo en otra ocasión. Pero lo vamos a juntar. Sí, claro. Lo vamos a juntar después de viarte, pues podemos volver después de utilizar el lugar. Un día que no haya nada en la ciudad, que todo el mundo esté súper desluchado y que se lo vamos a ver por acá. Sí, claro. Vení, les voy a dar. Exacto. Entonces... Sí, pero si quieres que me ha pasado mucho acá. Bueno, la música mía, la idea mía es como cambiar un poquito el concepto de la música electrónica en sí. Que sea algo más como mezclar lo electrónico con lo orgánico y que se vea más que algo de DJ, de mezcla, algo de ejecución en vivo. Y mis canciones tienen como composiciones también de muchos pianos. Yo soy pianista clásico desde los 7 años. Tienen composición de cuerdas, violines, cielos con trabajos y como a veces como a tribu de cuerdas, a veces a orquestal también. Venga, wang, 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 vengamos la foto acá. Sí, claro. ¿Vengamos a los muchachos? La foto, vamos a la foto. Está la foto de viaje, sí, claro. Esto qué hombre. hay una buena una maría claro claro listo, perfecto, gracias hay que soltar gracias